Las olas en Miami Beach peruano, algunos comentan de que es una playa que no es para nadar, pero así como esta playa que estoy ahorita en Ancón, en el balneario de la Marina de Guerra del Perú, donde alguna vez todo esto fue igual un arenal como lo era antes Miami Beach peruano, porque actualmente ya no es un arenal, lo podrás ver eso en mis otros videos, en mis redes sociales, pero las olas de Miami Beach peruano sí son navegables. ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Porque ya hemos ido muchas veces a las playas de Miami Beach y ya la gente que va se mete a la playa a nadar, así que eso de que no es para nadar, que no se puede nadar y que es peligroso nadar es totalmente falso de toda falsedad y lo podrás ver en los diferentes videos en mis redes sociales, que niños y adultos se meten a las playas de Miami Beach peruano con toda seguridad y eso que todavía las playas no están acondicionadas, todavía no está listo el proyecto, está avanzando a pasos agigantados, pero imagínate si ahora visitando esporádicamente el proyecto ya puedes disfrutar de sus maravillosas playas, ¿cómo será cuando todo esté listo? Así que espero pronto verte en Casma, en el departamento de Ancash, en el proyecto Miami Beach peruano.